Ante las fuertes tormentas que se están dando con mayor frecuencia en el país, es importante que las personas tomen algunas medidas de precaución para evitar ser alcanzados por un rayo, recomienda Abdel García, investigador en temas de ambiente. Llevamos 6 fallecidos a la fecha, el último fallecido ocurrió prácticamente hace un mes y también tenemos que estar atentos al comportamiento de la nubosidad, mientras más densa y oscura sea la nubosidad, más probabilidad de una tormenta eléctrica, de una lluvia intensa y obviamente consecuencias con inundaciones van a haber. Entonces, cuando nosotros notemos ese tipo de características de las nubes, vamos a resguardarnos y quien no se pueda resguardar, que por favor apague todos los sistemas que se encienden, se apagan o que necesitan recarga, en este caso teléfonos, radio o cualquier cosa que pueda, digamos, atraer energía. Los incidentes con tormentas tropicales y con personas que han resultado arrastradas lamentablemente por corriente, se dan en cualquier lugar del territorio nacional. No es un lugar específico que vamos a decir que son los que están cerca del lago de Managua, que están cerca del lago de Apaná, no. O sea, tenemos incidentes este año, un número significativo de personas que están asociadas a muertes vinculadas a la temporada de lluvia y que están ocurriendo en todo el territorio nacional. Por ejemplo, los impactados por rayos los tenemos en Río San Juan el primero, Chontales el segundo, Chinandega el tercero, Ginoteca el cuarto y dos en el Caribe Sur, que fueron los últimos hace un mes. Pero es previsible, tenemos una media anual de 10 personas impactadas por rayos. O sea, faltarían cuatro si pudiéramos verlo estadísticamente el asunto. Agregó que la mayoría de muertes asociadas a la temporada de lluvia se debe a la imprudencia. La mayoría de muertes asociadas a la temporada de lluvia, la mayoría de ellas, en un 70-80%, se deben a imprudencia de la gente, a imprudencia de las personas, ya sea en áreas urbanas o en áreas rurales. Se deben a desconocimiento de los lugares donde vos andás, eso está asociado a la imprudencia también, o a la falta de pericia a veces. Cuando vas en vehículo y querés, digamos, transitar por un lugar que no tiene las condiciones, o que está inundado, o que está negado, etc. Y lo tercero, la tercera causa, es la falta de tutela. Hemos visto situaciones con niños últimamente, y eso de alguna manera está asociado, digamos, a falta de tutela a un niño. Noticias 12, Darlene Tellez.